Yo tengo una flaca chula que la quiero mucho, yo tengo una flaca chula que la quiero mucho Me brinca, me salta, me sabe lo duro, me brinca, me salta, me sabe lo duro Esa fruta que tengo es toda una chulería, esa flacita es toda una chulería Me pone a beber conmigo y me caja la vida, me pone a beber conmigo y me caja la vida Yo tengo una flaca que me tiene loco, cuando se midea me pone nervioso Yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se midea me pone nervioso, yo tengo una flaca que me tiene loco Cuando se midea me pone nervioso, yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una flaca que me tiene loco, yo tengo una flaca que me tiene loco Yo tengo una placa que me tienta Con su boquita Me lo robaron, mucho beso, mucho beso, mucho beso Me lo robaron, dije mucho beso, mucho beso Me lo robaron, ay flaquita Me lo robaron